muy buenas con griakers bueno aquí andamos de vuelta llevo casi tres semanas sin ir al agua aunque vosotros no lo habréis notado pues he estado digamos en el interior de vacaciones y bueno hoy pues después de ya os digo de casi tres semanas sin ir al agua toca volver hay un poco de mala mar así que bueno nos vamos a meter en una zona así un poquito más refugiada y a ver qué tal se da ya vamos bueno aquí tenemos la artillería vamos a cambiarnos y vamos al agua bueno bueno esto tiene pinta de una antigua grúa para bajar los marcos igual no igual era para bajar las mercancías y vamos al agua que es lo importante que tengo unas ganas de que a ver qué tal se da una que yo 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Bueno, un pulpito que andaría ahí en el límite Pero bueno, lo hemos dejado Y a ver, a ver si encontramos algo de pesca Muy buenas Congriakers Bueno, aquí andamos un domingo más Narrando los vídeos Y bueno, en esta ocasión Pues esta es la primera bajada así interesante del día Después de ese pulpo, claramente Pero bueno, en esta ocasión Pues en esta bajada ya llevaba Pues digamos, bastante tiempo acechando Y al final del acecho Pues encontré una cueva pues bastante bonita Como veis ahora, que es una gran piedra Que debajo, bueno, dentro Tiene una especie de caverna Y si os fijáis, pues está llena de sargos Entonces, como ya llevaba bastante tiempo Pues decidí ser prudente Creo que todos deberíamos ser prudentes En la pesca submarina Porque ningún pez vale más que cualquier vida Entonces pues decidí Ya como llevaba bastante tiempo Decidí, pues, echarme para atrás sigilosamente Ir arriba Descansar Descansar y volver a bajar, ¿vale? En esta ocasión pues es, digamos, la siguiente bajada Que ya sabía, pues, que ahí dentro había sargo Y bueno, pues intenté buscar, digamos, otra entrada de la cueva Para poderle entrar, pues, mejor Pero bueno, ya veis que hay bastante alga Es difícil Es decir, que cuando hay alga Pues es difícil encontrar las entradas de las cuevas Porque claro, las tapan Y bueno, es bastante difícil En invierno cuando no haya alga Pues será más fácil, ¿vale? Y bueno, en esta ocasión veis que vi Bueno, al final encontré, pues, digamos Una entrada Y ya veía los sargos Y bueno, esperé un poquito Hasta que tuve uno de buen tamaño a tiro Bueno, una bonita cueva Y había sargo dentro Pero bueno, he elegido el más grande Y bueno, está costando Pero un bonito sargo Y bueno, está costando Encontré la linterna que se me cayó Al pillar el sargo Dios Y ya la daba por perdir, ¿eh? Esto ha sido la mejor pesca del día Tras capturar el sargo Y encontrar la linterna No os olvidéis Pues seguí insistiéndolo He de decir que este día Pues no había mucho pescado El mar estaba duro Ya os digo El poco pescado era rompiente Pero bueno Al final algo se fue rascando Como veréis a continuación En esta ocasión Pues me entró un avadejo Que bueno, pude capturar Con un bonito disparo Bueno, un bonito avadejo La verdad que están riquísimos Y bueno, por lo demás Ya veis, poco pescado Hay bastante barras de mar Y bufa Al final al estar tanto tiempo Sin meterse al agua Y se nota, ¿eh? Y posteriormente En una zona un poquito Más alejada de la costa Pues encontré Digamos que Unas piedras Que me tuvieron muy muy buena pinta Porque digamos Eran como especie de bloques O piedras separadas Llenas de algas El alga tenía además Muy muy buena pinta en ella Y bueno Hacía canales entre las mismas Y me tuvo muy buena pinta Por lo que bajé Y fui a... Pues ahí me veis planeando, ¿vale? Y bueno En una de estas De repente Por el rabillo del ojo Vi que me pasaron unos avadejos Por la derecha De hecho ahí veis el avadejo Veis mi aleta Que yo estoy haciendo malabares Intentando apuntar hacia atrás Y bueno Me entró una bonita lubina Que pude capturar Bueno Una bonita lubina Para acabar la jornada Tendrá un kilo Así Y bueno Ha sido gracioso Porque de repente He mirado atrás Y me han entrado Dos avadejos Y dos lubinas Y he logrado Dar la vuelta al fusil Y capturar Capturar la lubina Increíble, ¿eh? He cambiado de zona Y aquí el agua Está como Tres grados más caliente Y veis Que está marrón Hay un afloramiento Bastante importante Y la otra zona No había nada Sí, es rarísimo Nunca me había pasado En tan poco espacio La diferencia Y me moví un poco De esa zona Donde las aguas Estaban verdes Y ya veis La diferencia abismal De nuevo Estaban limpias Muy pescables Y bueno Y bueno En esta ocasión Bajé A unos 12 metros O así Porque Desde unos 6 metros O así Vi indicios De que podía haber un pulpo Porque vi unas cuantas marcas Unas rocas movidas Y unas conchitas Entonces Bajé A observar Y bueno Me encontré un bonito pulpo Que al final Pesó 3 kilos O sea Un bonito pulpo Hacía bastante Bastante Que no Como que no pillaba Un pulpo Ya visteis En mis vídeos Que últimamente Pues anduvimos Más que nada El peixe Pero bueno No tenía ningún pulpo Y al final Capturé este De buen tamaño Y se agradeció Bueno con Greakers Pues nada Ya estamos fuera Y al principio Parecía que iba a ser un fracaso Pero al final Pues ni tan mal Hemos cogido un variadito Como veis Un sarguito Majo Abadejo Lubina Y un pulpito Al final Que me ha alegrado De la jornada Que pesara unos 2 kilos O así Así que pues Un miadito Y al gusto De todos Mejor imposible Así que nada Esto ha sido todo por hoy Vuelta a Galicia Ya habéis visto Sensaciones Al principio mal Pero bueno Al final hemos remontado Y nada Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga con Greakers Agur Venga con Greakers Venga con Greakers